Buenas, buenas gentes, sean bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact El día de hoy les traigo un nuevo código de protogemas que ha salido Así es tal cual, un nuevo código de protogemas con 60 protogemas De hecho este video debí de haberlo subido justamente el día de hoy Más temprano, pero no medio tiempo Y acabamos de terminar directo, así que justamente vengo apenas subiendo este video Y seguramente aquí a lo largo del video Ya se mediante una imagen, mediante texto, mediante algo Les colocaré lo que es el código de protogemas Recuerden que lo pueden canjear dentro de su cuenta de Genshin Impact O lo pueden canjear en la página web Creo que para Play solamente es dentro del juego Pero para los que juegan en PC, en móvil, puede ser en la página web O puede ser dentro del juego, en la parte de ajustes de cuenta Ahí lo canjean, igual lo tengo en lo que es mi Twitter En caso que solamente quieran copiar y pegar el código Y si no aquí, lo leen y lo escriben tal cual este código No sé cuánto vaya a durar Yo quiero creer que este código es de los que duran más tiempo Que duran muchos días, que tienen un límite bastante grande O inclusive que son luego códigos hasta permanentes Este código les digo, me sirvió Yo ya lo canjeé, ya lo probé, todo bien Tanto en mi cuenta principal como en la cuenta secundaria Así que espero que les sirva el código Y también les recuerdo ya para terminar este video Que ya estamos en los últimos minutos seguramente cuando estén subiendo este video Para que puedan canjear los códigos de live stream de la 2.8 Ya que es hasta las 11 de la noche del día de hoy Y falta en el momento en que estoy grabando este video solamente una hora Así que vayan rápido si están viendo este video Y canjeen los códigos de live stream Ya que son 300 protogemas Y esto viene bastante bien Así que corran y canjeen estas protogemas E igual me comentan aquí en los comentarios Cómo les fue No pudieron canjear, no lo pudieron canjear Ya lo habían canjeado antes Igual aquí pónganlo Pero les digo salió si no fue el día de hoy El día de ayer es un código nuevo Y si les ha gustado el video No duden en suscribirse y dejar su like Ya que eso me apoya demasiado También les dejo los enlaces a todas mis redes sociales En la descripción de este video Y recuerden que tenemos directos de martes a domingo En la otra plataforma En punto de las 6pm hora Ciudad de México Para que me vayan a seguir Y sin nada más que decir Se despide todos ustedes Su amigo Dragnil Adiós ¡Gracias!